Buenos días a todos, ¿cómo les va el día de hoy? Estamos en el aeropuerto, nos estamos yendo a Bariloche, acá están mis compañeras de cuarto, si es que todo sale bien, ya sacamos los pasajes, me excedí de peso pero no me dijeron nada, típico, y nos van, llegamos como a la una y media y nos van a tener hasta las seis de la tarde, así que vamos a ver qué podemos hacer mientras. ¡Suscríbete al canal! ¡Morobobob! ¡Morobobob! ¡El que no salta es de gestión! ¡Adiós! 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 Bueno, llegamos a la habitación del hotel, somos tres, la verdad es que ahora todo es un quilombo y apenas llegamos nos hicieron comer, nos dieron las camperas, no sé qué, nos dieron un poco de charlas y nos mandaron directo a cambiarnos porque ya teníamos que salir. Hoy es la fiesta de disfraces, así que estamos acá vistiéndonos. No tuve mucho tiempo de mostrar todo porque, bueno, no nos están dando mucho tiempo para hacer las cosas, pero bueno, yo mi plaza es Harley Quinn y nada, les voy mostrando todo. Adiós! 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 Buenos días Hola a todos, hoy estamos en lo que sería el primer día posta en Mariloche Esta es la vista de nuestro hotel, tenemos una ventana enorme Tenemos acá las tres camas, es todo un quilombo, pero bueno, es lo que hay Y hoy vamos a salir a las 12 del hotel, ya nos dieron las bolsas con la ropa que está también todo acá tirado Esta es la campera de Baxter Y vamos a ir al cerro No tengo la menor idea de qué es lo que vamos a hacer Pero como desayunamos a las 9 y tenemos un poco de tiempo libre Nos vamos a ir a pasear por ahí y disfrutar un poco del lugar Acá tienen una mejor vista del quilombo Que es nuestra habitación, nos dieron una cama de más, ahí está Florin Y esta es la vista, podemos ver las montañas Algo de Bariloche para los que nunca fueron Está todo construido como en montañas Entonces esto es todo en subida y en bajada La guía turística Bueno wey, no sé que Vieron dos botas sin mierdas Las voy a usar todo el día, toda la tarde, toda la noche Todos los ocho días Y así me quedé el pantalón Formación que no se conocía, que era todo un mundo Que bueno, que la gente de Bariloche desconocía Que era el mundo justamente de las familias nazis que se juntaban Y se llama pacto de silencio Dale, dale, bruda Me vuelo, hola Dale, vos, no estoy escuchando Yo voy a hacer cunipatín Y me estoy volando Y me voy a matar Y me voy a matar ¡Gracias! ¡Banilo! ¡Banilo! ¡Baniloche! ¡Banilo! ¡Baniloche! ¡Banilo! ¡Baniloche! Porque me acaban de informar que lamentablemente está nevando cada vez más fuerte acá en Baraná y lamentablemente nos vamos a tener que quedar todos en Bypass ¿Hay algún problema en quedarse hasta las 5 de la mañana en Bypass? 5 y cuarto tu coordinador te va a agarrar y te va a querer si van a los tele y vos le vas a decir ¡No! ¡No vamos nada! ¡No vamos nada! ¡No! ¡No vamos nada! ¡No vamos nada! ¡No vamos nada! ¡Ohì! ¡No jajeen la patada! ¡No te quede, huh! ¿No te quede? Me caigo, me caigo Hola, no estoy Espera, espera Ah, está quemado. Pasa'm la pierda acá Si no están tan grande bueno a las alturas abrigo en la calle bajamos el teléfono el vértigo y se te caiga el teléfono a un tipo hola es como un día y eso hay arriba y me duele cuando me ríe ¿Tienes ahora línea quemada? ¿No se quise? Esto es como un cloud slide Pero no Estamos de porto Estamos de porto No, 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 no ¿Tienes que ir a reír, no? ¿Tienes que ir a reír, no? ¿Quieres que ir a reír, no? ¿No le pimos a alguien en el fondo? Estamos ahora Ahora aparecí bien Regalarte! 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 Ya todo es vacío Solo para nosotros Amo esta canción Es mi canción favorita de todos los tiempos Te estoy filmando Hasta salir en Youtube Mejor DJ del mundo Estás siendo filmado Son mejor que las DJs de los boliches Es mi canción favorita de verdad Una de la voz que voy a tener El día de hoy Por donde se entra? Vamos a hacer una filmation Es mi canción Todo el DJ Mejor DJ Ever Vos la vas a salir por Youtube Dale para Youtube No Ay no! Ay no! Mejor… Sempy街 operate Ah oh Viven aquí Huh! Hoy cerramos cerebro DESTROY ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy cerramos boliche! ¡Banilo, banilo, baniloche! ¡Hoy cerramos boliche! ¡Hoy cerramos boliche! ¡Hoy cerramos boliche! ¡Hoy cerramos! ¡Hoy no sé ni qué vamos a hacer, honestamente! Vamos a hacer cosas con juegos de bar... ¡Hoy cerramos boliche! ¡Hoy cerramos boliche! ¡Hoy cerramos boliche! Todo mardo que está bien encamada ¿Es el último macho ganante? Si A ver, yo necesito opinión popular en esto Comida del hotel ¡Aquerosa! con la mejor pero no pueden hacer unos vídeos bien el plan hay por favor qué trauma así que traigan plata porque si son muy quijillosos con la comida coman afuera como los recomiendo las actividades tipo hasta ahora estuvieron todas muy buenas se cansan mucho físicamente sobre todo si si nevó y hay mucha nieve vistas son hermosas es increíble tipo yo no esperaba tanto de todo el paisaje increíble las habitaciones nosotras somos tres y nos dieron una habitación de cuatro y estamos gozando tipo está medio apretujado todo y es un quilombo ya es el tercer día pero tipo tiene una re linda vista y hace mucho calor adentro del hotel o para que estés remera remenis or más o menos así que eso está bueno y para las salidas hay veces y a veces no te dan una manta que la manta es tipo del hotel algún día y ahí la devolvés y después del bondi al boliche de que ir corriendo porque te morís de frío totalmente dentro del boliche no vas a tener frío nunca yo no tuve frío pero tenía fiebre los primeros tres días es un quilombo todo porque tiene muchas cosas que hacer y te tienen que explicar muchas cosas a partir del día 4 estás mucho más tranquilo y tiene más tiempo van a tener tiempo de poder dormir la siesta más adelante los primeros días no y siempre tipo a la madrugada en el hotel siempre se escucha gente hablando ya siempre vas a escuchar ruido como que está es complicado dormirse a la madrugada siempre hay gente con música y qué sé yo y se escucha a la madrugada afuera el quilombo andamos atrás cómo va todo dale melissa a quien se le apego sale montaña rusa ahora viene el otro grupo para qué no 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 vamos estoy 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 lista para salir Hola a todos Fue la fiesta zombie anoche Estoy acá festejando que hacen 3 grados Al solcito hace un calor divino Tengo una voz espectacular ¡Gracias! 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 No vamos al Montana, todos haciendo vape en pijama, en pijama. Si tú me llamas, no vamos al Montana. Así que, vamos con el punto de vista de la montaña, vamos a montaña, vamos a montaña, vamos a montaña, vamos a montaña. Vamos a montaña, vamos a montaña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!